...de televisivo, de divertido, de bonito, te gustan las motos o no, fíjate lo que hacen en este taller. Bueno, lo que hacen en plural, no, lo que hace alguien con mucha imaginación. Que le conocen ya en Málaga como el señor de las motos, porque es que customiza, personaliza motos de todo tipo y las vende por todo el mundo e incluso a rostros famosos, sí, sí, que me han dicho que Agatha Ruiz de la Prada tiene una moto, sí, sí, personalizada por este malagueño, imagínate cómo tiene que ser, pues llena de corazones, de flores, de colorido. Bueno, vamos a ver, tenemos una mañana muy emocionante y llena de imágenes que seguro que no les van a causar indiferencia, al contrario, porque así es también la mañana de Andalucía, que se llama Hoy en Día, vámonos. Vamos a conocer al señor de las motos en Belén Málaga, y es que ha triunfado por todo el mundo, customizando sus propias motos, y empezó a los 14 añitos... ¿Customizando qué? Customizando, pues, decorando, personalizando sus propias motos. O sea, que si yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho una... Una Harley, ¿no?, por ejemplo. Yo tengo una Harley, una moto, pero a mí me gusta mucho... Flamenca, ¿no?, ¿te gustaría poner una Harley flamenca? Sí, oye. Te lo haces, te pones... Hombre, que si te lo haces. ¡Hare, y su cosa! ¿Todo? Sí, claro. Con él está nuestra compañera Cristina Zumaquero, buenos días. Toma ya. Buenos días, compañeros. Y Fran, maravillas con las motos, y ahora lo vamos a ver, porque es que además tiene muchísimas motos. En este taller de Belén Málaga, fijaos dónde yo me encuentro, este es su taller. Tiene más de 70 motos, algunas con muchísimas historias, y otras que se dedica a customizar. Algunas incluso con clientes que conocemos perfectamente, como Antonio Bandera o Agatha Ruiz de la Prada. Fijaos en esta maravilla, esta Harley Davidson, hablamos eso, de esas motos con historia. Esta es del año 42, es de la Segunda Guerra Mundial, y todos los colores que están viendo son originales. Es una de las joyas que tiene en su taller, pero tiene otras muchísimas. Nosotros vamos a conocer a Fran porque además sus orígenes son muy humildes. Él empezó con 14 años a decorar esas motos, y ahora ya es su campeón del mundo customitando esas motos. Fijaos en esta maravilla que estamos viendo ahora mismo. Esta concretamente es la que va a ir al propio y al próximo campeonato del mundo, que se celebra en unos meses. Tiene muchísimas curiosidades porque aquí también se premia la originalidad. Fijaos en toda la parte delantera, en todo el manillar, que como veis está totalmente al revés, pero también en el asiento, en el asiento que es muy original para esta Harley Davidson. Buenos días, enhorabuena Fran por lo que haces. Buenos días Cristina. Y además que son motos con mucha historia, porque esta concretamente la empezaste a crear en un momento muy complicado para todos. Además, perdona que te correga, pero es una BMW. Ah, perdón, esta es la BMW y es ala Jables. Nos matan luego. Nos matan a mí, te matan a ti, nos matan a todos. Esto es una BMW. Esto es una BMW, exactamente. Entonces, esta moto tiene su historia porque cuando llegó la pandemia, como todo el mundo bien sabe, yo creía que el mundo se acababa y pensaba, ¿quién va a comprar ahora una moto de lujo o un capricho como este? Entonces dije, bueno, para no darle mucha vuelta a la cabeza e intentar entretenerme, voy a aprovechar que voy a tener, imaginaba, un parón de cara al público en hacer una moto dos mías para ir al próximo campeonato del mundo. Voy a poder ser un poco tranquilito y concentrarme en esto. Entonces empecé a crear esta moto sin saber... Tiene, como decimos, muchas curiosidades. Claro, me planteé hacer una moto única en la marca BMW porque quiero ir al próximo campeonato con otra moto que no sea Harley, que es con lo que suelo ir siempre, y surgió esto, que se llama Survival. Le puse el nombre porque fui una superviviente y porque además pasé de tener miedo, como todo el mundo, a creer que no íbamos a acabar el mundo en aquella pandemia, a hacer uno de los mejores años que he tenido a nivel de trabajo. Te decía que había una Harley, vamos a verla. Sí, porque esa era una BMW, pero hay otro vehículo, esta moto, que sí, es una Harley, que también va a ese campeonato del mundo. Correcto, esta también será una de las motos que vaya para la categoría de Harley Davidson, y tengo una tercera que se está preparando, eso todavía está en... Esa es secreto. Esa es secreto todavía, y aparte que no está ni visible, está todavía en estructura, como yo digo, que probablemente vaya incluso la sustituya esta, porque creo que va a ser de mayor nivel. Yo no te lo he pedido antes, pero no sé si tenemos la llave cerca o podemos arrancar alguna. No lo sé, te lo pregunto ahora y no lo teníamos planificado. Por eso no lo teníamos planificado. Por eso no lo teníamos planificado. Vale, puedo intentar arrancar esta, si queréis. ¿Sí? ¿Tienes las llaves por ahí? Venga, a ver, vamos a escucharla, porque además es un color que no es el típico negro, que por lo menos yo estoy acostumbrada a ver, es un color más azul, más clarito, y además una precisidad, fíjate, ¿eh? A ver cómo suena. Una maravilla. Una maravilla, vaya, te tiembla el cuerpo totalmente. Y vamos a ver otra, que también es otra Harley, que también es muy original, porque esta además tiene varios colores. Sí, correcto. Esta moto, por ejemplo, es una moto que tengo desde hace tiempo, que la hicimos aquí con uno de los compañeros, de Fran, la diseñamos de manera conjunta, y esta moto la hemos tenido compitiendo, digamos, en las ediciones antes de la pandemia, y ha sido subcampeona de Europa, campeona de Europa, y el último premio que tuvo fue Top Ten del Mundo. ¿Tú puedes dibujar lo que te pidan? Realmente, mentalmente, al día... ¿Hacer de todo? Al día de hoy prácticamente no hay límites. Hay muy pequeños, muy, 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 muy pequeños los límites, ¿no? Sobre todo, más que nada, a nivel técnico con la ITV aquí en España, eso, pero, por ejemplo, cuando una moto que no tiene que pasar por ITV o que la hago en Estados Unidos o en otro lugar que no hay estas regulaciones, prácticamente no tenemos límites. A partir de un chasis de un motor de un trozo de hierro se fabrica una moto. Pues como no tenemos límites, Fran, vamos a acabar esta conexión en el mismo taller, donde están ahora mismo los compañeros customizando, y ya decimos que tiene clientes por todo el mundo, clientes muy conocidos como Agatha Ruiz de la Prada, Antonio Bandera, Marron Fai, y aquí es donde se crea esa obra, ese arte. Así que enhorabuena, Fran, y a seguir conquistando a todo el mundo. Pues nada, muchas gracias a ustedes por la visita, y aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Nos quedamos con esta imagen de los compañeros trabajando. Y sonando Stephen Gould de fondo, ¿eh? Born to be wild. Nacido para ser salvaje. ¿Qué es la de Agatha? De la película Buscando tu destino, ¿eh? Un clásico para los moteros. Y aquí ven algunos moteros, que además son muy populares por otros motivos, que disfrutan junto a Fran de los modelos que él diseña o renueva. Y a Juanes. Como pueden ver, por ejemplo, pues a Juanes, artistas de escala internacional, porque sus creaciones se disfrutan en todo el mundo. De hecho, en Miami tiene un gran predicamento entre varias celebrities. Así que, enhorabuena, Fran. De Málaga pa'l mundo. ¡Suscríbete al canal! Pero